La pista Pohachero de la parroquia Río Blanco se encuentra totalmente lista para recibir a 150 motocrossistas en el evento más esperado por los 25 años de parroquialización. Los motores rugirán este domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para este evento muy importante que se va a dar este 19 de noviembre aquí en la pista Pohachero, Parque Extremo. Alberto Acosta será el narrador de esta competencia de motocross, quien ya se encuentra con anterioridad en Río Blanco coordinando todos los detalles para este evento. Tenemos entendido que la pista va a quedar permanente y eso es muy importante debido a que hay mucho auge de motociclismo acá en la zona y hay que pensar muy seriamente en un campeonato regional. Hay que hacerlo, de hecho, no se ha hecho jamás en la historia del Oriente Amazónico, nunca, nunca se ha hecho un campeonato y eso es muy importante de pronto tener en cuenta. Y ese es el primer paso. Es una pista que tengo entendido, tiene casi 1.400 metros de recorrido con unos saltos impresionantes, muy bonitos. Hemos estado recorriéndola esta mañana y sorprendidos realmente por la hechura de la misma va a ser, sabemos, un espectáculo muy grande. De parte nuestra, pues obviamente vamos a apoyarles mucho con el tema del cronometraje, la dirección de carrera, la narración, que prácticamente es un 80% en un evento de estos y también la traída de algunos pilotos importantes que vienen a nivel nacional. El caso de Derlis Mena, que va a estar presente acá, también de igual manera, muy posiblemente tengamos a Andrés Benenaula, a Nico Merchan, pilotos de muchísimo nivel competitivo, muy reconocidos a nivel internacional. Y vamos a ver si de pronto hay la posibilidad de tenerlos el próximo domingo aquí en Macas. Importante también para el público los sitios que se han destinado para que el público venga a expectar esta competencia de motocross. Son sitios específicos. Eso es muy importante que el público tenga muy en cuenta que no deben sobrepasar las cintas de seguridad que se van a colocar ese día. No pueden ingresar absolutamente para nada dentro del circuito por su propia seguridad, obviamente. Entonces se han ubicado lugares estratégicos para que el público pueda estar. El tema también importantísimo de la prensa. La prensa es clave, fundamental para poder darle la información a todo el público de este tipo de competencias que se llaman invitacional nacional. Hay que tener muy en cuenta aquello porque es que en tiempos pasados se han hecho carreras, cierto es, pero locales nada más. Esta carrera es invitacional nacional porque vienen pilotos de todo el país, pero es invitacional, no es una válida. Muchas veces la gente confunde, dice no, va a haber una válida. No, válida es cuando se está corriendo un campeonato. Primera válida, segunda válida, tercera válida. Ahí es diferente. Esta es una carrera invitacional nacional. Gracias, obviamente, a la Junta Parroquial de acá, de Río Blanco, que se ha puesto las pilas. Vemos una cantidad de máquinas impresionantes, espectacular. La están poniendo al punto para que el día domingo podamos dar un espectáculo de primera para que la gente lo recuerde siempre. Aproximadamente unos 100 pilotos a nivel nacional, de los cuales 60 son élite. Y eso es bueno, es decir, ¿qué quiere decir élite? Pilotos que ya han corrido campeonatos nacionales. De hecho, vamos a tener aquí campeones latinoamericanos. Ojo, por aquí va a estar muy seguramente Agustín López, el tintín que le llamamos. Muy posiblemente va a estar también el Gato Loco, campeones latinoamericanos. Van a estar presentes aquí. Por lo tanto, son aproximadamente unos 70 élites y 30 pilotos que son los que están empezando. Ellos son pilotos novatos, donde se va a hacer categoría también de pilotos locales para darle la oportunidad a ellos para que corran en la categoría de las motos chinas. Eso es importantísimo también. Los pilotos en competencia, obviamente cuando ya se familiarizan con la pista, empiezan a hacer sus saltos especiales que se llaman los whip. Normalmente son los whip los que normalmente hacen los pilotos en competencia. Cuando ya ven que la pista es muy segura, que los recibidores son bastante extensos, entonces el piloto hace el salto e inmediatamente alcanza desde la parte de arriba al recibidor. Entonces se lanza sin ningún problema, porque los saltos tienen que tener muchísima seguridad para el piloto para que ellos puedan hacer saltos de exhibición. Ahora, hay pilotos que se caracterizan por hacer eso y vamos a pedirles de favor que una vez que termine la manga nos puedan hacer exhibición aquí. Es el caso del Ricky Quinche, que sí lo vamos a tener acá. Y es un piloto experto en hacer saltos acrobáticos para que la gente los disfrute. El presidente Rodrigo Lalangui reiteró la invitación a la fiesta del motocross este domingo. Para nosotros ha sido muy importante, para estos eventos, que no haya un costo. Nosotros lo estamos haciendo gratuitamente y también hay que agradecer al Consejo Provincial, al municipio, por el apoyo que nos están brindando. Más o menos se va a dar un tiempo de duración de seis horas. Vamos a empezar a las 10 en punto de la mañana. No hay 10 y 5, 10 y 10, no. Aquí nuestro querido amigo Alberto nos ha dicho que la puntualidad hay que ser exacto. Así que vamos a pedir por favor a la gente que esté a partir de las 10 de la mañana observando a grandes pilotos, grandes exponentes de este deporte extremo. Invitar a mi querido Río Blanco, al Cantón Morona y a la provincia de Morona, Santiago, que vengan a disfrutar de este evento gratuito en el Parque Extremo Huachero, denominado así en esta ocasión. En reconocimiento a mi abuelito Don Juan Merino Villarreal. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago.